Vamos a recibir aquí a nuestra Andri Santana. Bienvenida a nuestra Andri, pero bien, Iván Ruiz se puede con Andri. Pero, bueno, es que ahorita los niños, entonces, yo me siento como estando estos niños aquí, ¿qué es lo que hago yo hablando? Presenten ustedes, hoy es día de ustedes. Bueno, nosotros aquí tenemos talentos, pequeños, jóvenes, pero también tenemos a estrellas. Y por eso vamos a presentar a Andri Santana. Una estrella con nosotros, Andri. Toma lo que tú querías, escuchar a los niños. Majestosa escritora. Gracias. Realmente me siento muy feliz porque cuatro años sin estar en este estudio es para mí como revivir momentos muy importantes donde mi historia como presentadora, como escritora inició justo aquí. Gracias. Y ver tantos talentos infantiles que son el futuro y el presente del arte dominicano con este proyecto de pequeños, grandes talentos del show del mediodía ha sido para mí como el más grande de los regalos. Mira, Andri. ¡Ay, Dios mío! El verdadero TVT. ¿Aquí el amarillo? ¿Te la comiste? Aquí luchó de la coronilla. ¿Tú también? Sí. Cuéntame un poquito de cómo tú inicias en la música. Yo estaba leyendo tu historia y realmente... Eso hace 11 años, ¿no? De muchas cosas que... Yo lo calculo y va. No le dé a la gente pistas. ¿Acerca de cómo te enamoras de la música? Mira, eso fue aquí. Breve, voy a ser breve como suelo serlo. Estoy inquieto, hermano. Estoy inquieto. Y Andri escribía maravillosamente bien en el listín diario. Y yo veo... De hecho, yo no sabía si era varón o hembra. Porque veía Andri, Santana, arroba, Gmail, algo así. Y le escribí porque me impresionó el estilo de redactar. Yo soy amante a la buena redacción, a los buenos escritores, ¿no? Y le escribí y le dije que me interesaba conocer. Y ahí fue verdad que hicimos el contacto. Y de inmediato surgió esto que fue producido por ella. Andri venía con el entonces flaco novio. ¿Qué acordamos un poquito? El flaco novio. Con el flaco novio, porque nada más hace una gente casarse. Pero enfócalo entero. Para que se vea la diferencia de flaco, mírala ahí. Ariel, maravilloso, una pareja maravillosa. Y a Arielito, un hijo también inteligentísimo. Ellos venían, se levantaban, señores. Oigan, a las 3 de la mañana, para venir para acá, con un equipo que ella misma buscaba la manera de decoradores. Oye, todo lo traían para estar aquí a las 10 de la mañana, montar el set e irse inmediatamente a las 2 de la tarde para Mau. Y una anécdota interesante. Qué hermoso eso, oye, qué inspirador. Que nosotros tomábamos una escalera, entonces yo venía sin maquillaje. Eso para los chicos, los más jóvenes que están aquí. Y con un tubi. Entonces, venía gente a conocer a Handri, la de zona joven del show, pero no me conocían. Porque yo estaba en una escalera montando la decoración, armando todo. Y yo le decía, no se preocupen, que ella viene justo a las 12. No sé, ustedes la esperan aquí. Porque ella era parte de las decoradoras. El que trabaja en esto no puede tener complejo. No. Ustedes me ven aquí, si tengo que recoger un cable, mover una cosa, que lo hago. Y siempre lo he hecho y lo haré. El que ama esto, el que le pone pasión no tiene complejo. Quiero decir y recordar, Iván, que Iván apostó a mí sin conocerme a tal grado que el día que estrenamos Travesía Norte, que fue mi primer segmento aquí en el show del mediodía, él no me conocía, no me había visto nunca. Y yo vine con la grabación, con un DVD, me recuerdo, en la mano. Un DVD, pero yo no sabía realmente la capacidad como comunicadora. Y él dijo, pónganle el micrófono, que después de los comerciales, ella va al aire. Y eso impulsó mucho en mí el inicio, sobre todo en los medios nacionales. Eso me pasó con Ventura. Ventura viene de la realización. En el 2010, cuando yo lo traje, hicimos un programa cero. Y el nombre no se me apretó. Y parte del equipo de producción, ah, pero mira, como que no. Y fue, yo dije, ¿por qué amigo suyo? Y yo fui y le dije, no puedo decirle la palabra que le dije, pero no fueron bonitas. Y le dije, tú o lo haces bien o lo haces bien ahora. Oíste, y al otro día salió en vivo. Y mírenlo, lo que es Ventura. Cuando hay talento, cuando hay pasión, cuando hay actitud, cuando se teme a Dios en el corazón, no hay manera de fracasar. No importa lo que venga. No importa los obstáculos, adversidades, André. Te admiramos y te queremos mucho. Gracias. ¿Tú has puesto a llorar a mucha gente? André, a usted, ay no, perdón, usted no, que usted es una señorita todavía. Gracias. Caramba, padre mío. Tú siempre, en cada trabajo que tú haces, haces llorar a muchas personas. ¿Cómo tú te sientes al ver eso? Bueno, pienso que no me lo espero, o sea, no me escribo para que las figuras lloren, no lo planifico, sino que realizo una conexión muy especial con las figuras a través de la investigación. Y algo que tal vez nunca he contado es que yo siempre oro, siempre pongo en mano de Dios cada uno de los trabajos. Y digo, Señor, permíteme ser una herramienta para que la gente pueda notar la luz de esta persona para la cual yo estoy trabajando en este momento. Y Dios te usa. Así es. André, eres la culpable. Gracias a ti vemos la parte sensible de muchas estrellas que pasan por aquí el show de mediodía con tus videos. Pero te cuento que tenemos una sorpresa para ti. Y ahora te toca a ti. Y una de nuestras talentos, de pequeños grandes talentos, te tienen un video preparado. Vamos a ver, yo quiero verlo. Vamos a verlo. Con su esencia, nace una mujer cada mil años. Su interior, saturado de luz, tiene tanto que dar que las palabras escapan entre sus dedos. La niña orgullosamente maña, traviesa, atrevida, sensible a los olores. Precantona, aunque tímida, que al cerrar los ojos, construye historias que arrugan el alma y pone en órbita al más fuerte. Su oxígeno, que alguna vez intentó eclipsar la cruel asma, es la misión divina de disminuir el dolor ajeno a través de sus dones. De ellos son testigos, Emanuel, Juan Marcos, Juan Miguel, Deivisito, Soleni y muchos más. La hija del don Andrés Santana, su héroe silencioso. Y de la maestra Kika, de quien aprendió a despojarse para dar a otro. La fanática de la cultura asiática, que se desvive por Jinju y Lau, aunque su derriengue son los arieles. La docente de Utesa, que hizo suyo el mes de febrero con sus patronales y comparsas. Una leona que defiende con uñas y dientes las causas más nobles y justas. La eterna novia del chico de las flores sabatinas, que llenó su jarrón vacío con miles de colores. La luz bonita de Vítico Herarte, que quedó hechizada de la sonrisa del gran Rauditores. Mujer sin límite, un vivo ejemplo de que el amor vence y también sana. Con fuerza levanta su voz y grita a los cuatro vientos que el cáncer escogió. A la persona equivocada, pues aprendió que todo es posible con voluntad y fe. Gracias, Andri Santana, por enseñarnos que todo lo bueno y puro aún tiene quien le escriba. ¡Felicita a Andri Santana, por amor a Dios! Y a Andri, un abrazo fraterno, cariñoso. Lo escribió Anay, nuestra productora. Anay, usted es la productora del show. Anay, usted es la productora del show. Una guerrera. Y ha tenido contacto directo con Dios, sin dudas. Probablemente no la tuviéramos aquí. Tan crudo como eso, ¿verdad? Igualmente, quien escribe no está preparado para escuchar palabras. Gracias, Anay. Gracias a esta voz tan hermosa que acompaña ese escrito que llegó a mi corazón. Quizás estoy experimentando lo que muchas veces las figuras experimentan, pero esto ha sido formidable. Porque ha sido un paseo cuando vi a Víctor Herarte. Una persona que usted sabe lo que significaba para mí, que lo veo desconectado hoy de mi realidad, de mi vida, por un vil asesinato. Y como ella pudo, con palabras, hacer esa recolección, solamente tengo una sola palabra que decir. Gracias. Gracias, de verdad. Por tanto cariño, porque el show del mediodía, ustedes, toda la gran familia del show del mediodía, ha sido parte también de mi camino, de mi salud y de mi felicidad durante tanto tiempo. Gracias, de verdad. No creo que merezca tanto en este momento. Lo que pasa es que, Handry, antes de venir a escenas de casos, Handry me llama a cualquier hora. Y para la gloria de Dios, siempre encontramos cómo, cómo apoyar. Sobre todo casos de niños, de muchos que Dios nos ha permitido ser intermediarios para que puedan obtener. Como el caso de Emanuel y cómo usted se lo goza, cómo lo disfruta, el poder ser parte de este puente que Dios pone en nuestro camino para poder apoyar a otros. Gracias, Iván. Gracias por ser parte. Gracias, Dios. Gracias por ser parte de mi vida, porque justamente, quizás, en un tiempo donde yo necesitaba más que recursos, palabras de aliento, soporte, cercanía, usted y Laura estuvieron presentes. Chirely me escribía casi diario una palabrita de respaldo. Y aprovecho esta oportunidad para decirles que el amor sí salva, el amor sí cura, pero viene de Dios. Dios hizo un milagro tan grande en mí que yo no tengo forma de cómo expresarlo. Él me levantó de mi condena. Y solo Él y su fuerza puede hacer una transformación. Mi pueblo amado, Mau, me llevaba a serenatas justo cuando a lo mejor yo me sentía bastante triste. Los motoconchos en la esquina de mi barrio le hacían las diligencias a mi familia sin cobrarle un centavo. De todos los gestos de amor, el de mi pueblo se queda en mi corazón. Jornadas de oración, pastores de todas las iglesias, la iglesia católica. Mis jefes en Mau, que son mi gran familia. Ustedes son los Ivanes, Iván García, Islandia. Mi familia, mi esposo que está aquí, mi hijo, que fueron quienes hicieron vibrar mi corazón para continuar adelante. Mi madre, mi hermana. Hasta el extremo de dejar de vivir para ellas, para dedicarse totalmente a mí. Yo estoy aquí, pero toda esta obra es gracias a Dios. Amén. Todo para la gloria de Dios. Yo quiero antes de un ping pongcito que vamos a hacer. Lo último que ya que voy a decir. Yo quiero, venga acá, Pastor Guillén. Nuestro Pastor Guillén, en la Casa del Altísimo se oró por su salud también. No lo sé. Yo, ¿qué Dios le dice ahora en este preciso momento? Dios me dice que Él te ha llenado de la cabeza a los pies de su Espíritu Santo y que el amor, como la gente lo conoce, no es una emoción, no es otra cosa más que hacer actos de servicio de manera incondicional por los demás. Y yo veo en usted una embajadora del reino de los cielos y del amor del Padre aquí en la tierra. Que Dios la bendiga. Gracias a usted y a su familia. Amén. Gracias, Pastor Guillén. Dios lo bendiga mucho. Amén. Gracias. Bueno, vámonos con el ping pongcito. Tiren bomba. Ustedes verán. Tiempo del ping pongcito. Agustito a Andri. Hola, mis queridos televidentes. El día de hoy tenemos a una guerrera. Presentamos con nosotros a nuestra querida Andri Santana. Un aplauso. Ella pide el aplauso con gusto. Se lo damos a Andri Santana. Gracias a ustedes por permitirme esta oportunidad de compartir las ideas. Que arranque el ping pong, ¿verdad? Preguntas. Vamos, Cher. A Cher le iban a decir las preguntas. Ella le dijo a Nay, no. Tengo mis propias preguntas. Adelante. Ok, ok. Andri, ¿cómo te sentías cuando estabas, cuando te estabas sintiendo mal y esas cosas que yo te escribí? ¿Cómo te estabas sintiendo? Preocupada, pero con mucha fe. Porque descubrí que en todos los momentos que nosotros tenemos, si ponemos a Dios como protagonista, siempre salimos victoriosos y triunfables. Así es. Maica, tu hermana, ¿qué es para ti? Maica, pócate una pieza bien dura para mí. Maica, mi gran maestra. Maica, el diccionario de mis dudas. Mi gran orgullo. Una mujer que amo con todo mi corazón. Y entonces, el amor para ti, como en mi cumpleaños, que me hiciste esa historia, a mí me gustó mucho. ¿Cómo te sentirías si fuera tu cumpleaños? Y me sorprende. Yo te lo hago a sí mismo. Seguro me voy a sentir muy feliz. Y, pero, lo que a mí me falta, que a ti te sobra, es que tú sabes brincar mucho y bailar. Y seguro tú tendrías que entrenarme para yo poder también expresar la alegría como tú. De hecho. Andri, sabemos que eres amante de la literatura. Desde los ocho años hasta creaste tu propio cuento. Amor de Luna. Cuéntanos de ello. Pero tú estás muy informada. Yo creo que esta es la entrevista más preparada que yo he tenido. Bueno, escribí Amor de Luna cuando tenía ocho años. Tuve la oportunidad de ganar aquí en el país y ganar en el extranjero. Ese fue mi primer cuento. Y es un relato hermosísimo de la oportunidad de un eclipse que tiene el sol y la luna de juntarse para poder vivir ese amor que no le es posible. ¡Guau! ¿Un eclipse? Yo nunca lo he podido ver, pero... ¿Cómo te sentirías si tú fueras yo y yo tú, tú viendo un eclipse? Son preguntas bellas, señores. Muy profundas. Seguro si yo fueras tú y tú fueras yo y yo fuera que viese el eclipse. Seguro yo llamaría a ti para que nos juntáramos a verlo. ¿Qué es la familia para usted? Mi cable a tierra. Ahí descansan todos mis sueños, pero sobre todo es mi fortaleza. Si Dios te hubiese elegido a ti para estar en la televisión y yo fuera tú, entonces, ¿cómo tú lo harías? ¿Qué sentirías? Bueno, seguro si Dios me hubiese escogido para estar en la televisión y yo fuera tú, en este momento estuviera en pequeños, grandes talentos y estuviese conduciendo. Y también me hubiesen dado, como a ti, un cinturón dorado de karate. Eso se lo dieron hace 15 días a ellas, entonces. Gracias, Randy. Ahora pasamos con nuestro querido Iván. Pero bueno, pero vamos a darle un aplauso. Este relevo está fuerte. Óyeme, yo, si uno se respetara un chico, uno le diera el paso a ellos. Qué talentoso, qué orgulloso nos sentimos de ustedes. ¿Con qué seguimos? Porque hoy yo no sé nada. Ana y Germán todavía están ahí los muchachos. Ay, pero tenemos al ganador. Cuidado con Robert Guzmán, está por ahí. El ganador, tenemos ahí. Todo un artista. Una estrella. Todo un estrellazo. Oye, llenó el Teatro Nacional Regional. Una semana antes. Una semana antes, repleto por completo. Y cuando, bueno, mira ahí. Hizo historia Robert Guzmán. Esto es, ¿dónde? Hasta en concurso de Miss. Por amor, se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor, quien haya querido regalar una estrella. A propósito, en el ping-pongcito, antes de pasar con estos números artísticos ya finales, yo quiero que Handry mira la pantalla, porque hay un mensajito de alguien. A ver. Arriba, Handry. Tú has sido una madre muy buena conmigo. Te lo agradezco. Te quiero con todo mi corazón. Tú eres muy valiente y muy buena con los demás. Yo te quiero con todo mi corazón y te amo mucho. Tú sabes que no me gusta estar frente a las cámaras, pero hoy me tocó decirte que eres una madre abnegada, buena esposa y solidaria con los demás. Te deseo lo mejor y que Dios te bendiga. Te amo, mi alma. ¡Ay, qué hermoso! Los abieles se expresaron para su amada, Handry. ¿Cuándo grabaron eso? Ya no sabías.